¿Planifican los cubanos sus vacaciones? Algunas de las reacciones recogidas por periodistas independientes en Santiago de Cuba dejan en claro que si no hay a dónde ir, hay poco que planificar. Anderlai Guerra Blanco nos informa desde la isla. Se acerca el verano y con ello muchos cubanos comienzan su etapa vacacional. Pobladores de la ciudad de Santiago de Cuba nos comentan sobre cómo realizan la planificación de sus vacaciones. No planifico nada. Salgo de vacaciones ya y me quedo en mi casa, porque aquí no hay a dónde ir. Cuando estoy de vacaciones lo que hago es recrearme en la casa, ver la televisión, hacer lo que hacer es de la casa. Las cuestiones económicas individuales influyen a la hora de tomar decisiones. Bueno, con el salario que me pagan en mi trabajo. Otras opiniones determinan las pocas posibilidades que tienen los cubanos a la hora de planificar sus vacaciones. Pero si tú la quieres disfrutar en eso, bueno, tú la cobras, pero la disfruta el mes que tú entiendes. Eso se puede hacer. ¿Qué es lo que te lleva a usted cuando está la vacación? Saco a la niña del parque, voy al parque de diversiones, voy al zoológico, voy a alcopelia. Un lugar más frecuentable que hago con mis hijas. Nos planificamos por según a dónde vamos a ir, una semana a un lado, otra semana a otro lado. A la playa, un campismo. ¿Qué hacen los tíos? A La Habana. ¿A qué tiempo sale de vacaciones? A cinco meses y medio. ¿Dónde te gusta ir? ¿Qué haces? A la playa, un campismo. Reportó desde Santiago de Cuba, Underlight Guerra Blanco.